Alucinante, vamos pues a otra información. Pues bueno, en esta cuestión de tratar de como de implementar una historia para poder sustentar la guerra o la ocupación militar o operación militar, como le dice el señor Putin, también está empezando a haber una historia para tratar de justificar lo que podría ser una guerra, un conflicto con Suecia. Buscan invadir Suecia, ya lo están planeando, ya los digamos la narrativa lo muestra, o sea, ya hay una narrativa para utilizar bombas atómicas y hay una narrativa para empezar a ver la posibilidad de entrar a otros países, en este caso a Suecia. ¿Qué está pasando en Rusia? Bueno, pues mira, aquí está una de las imágenes donde se están utilizando pósters, pósters de esos de los camiones, los típicos camiones, donde puedes tú ver a personajes de otra época. Personajes históricos de ese país de Suecia que supuestamente los rusos, bueno, pues ellos dicen habrían ayudado a los nazis en su momento. Como lo hicieron básicamente toda Europa en un principio, antes de empezar la guerra, mucha gente andaba ayudando a Hitler y a los nazis, incluyendo a empresarios de Estados Unidos, de México y de muchas partes del mundo. Seguramente Rusia también, nada más que ellos están muestra y muestra lo de Suecia, porque pues quieren crear una historia, quieren decir, decirle a la población rusa. Pues bueno, ahí están otros nazis, ¿no? Para irse con esta misma idea y ahora pues el que sigue es Suecia, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Esa parte norte, ¿por qué? ¿Por qué quieren ir contra Suecia? Porque bueno, Suecia y Finlandia, si recuerdan en las últimas, pues bueno, básicamente desde que Rusia entró a Ucrania, pues han estado pensando seriamente en entrar a la OTAN. Y bueno, a diferencia de Ucrania, pues la OTAN sí le da la bienvenida mucho más rápido a Suecia y a Finlandia por los tamaños que representa, ¿no? Por el poder que representan estos dos países. Están poseyendo personajes históricos, como en el caso de la foto que les mostró ahorita Pepe, ahí sale el rey sueco Gustav V, también sale la escritora Astrid Lindbredd, que ya es muy famosa por escribir libros para niños. La directora de cine Inger Merman, también el fundador de Ikea, Igbar Kaplan, entre otros muchos. O sea, les ponen, estamos en contra del nazismo ellos, ¿no? Cuando se les pregunta a los rusos que viven ahí qué piensan de eso, dicen, pues que es correcto, porque pues es algo real, es algo que está pasando. Entonces, está esta cosa de que empiezan poco a poco con este lavado de cerebro, empieza con esta, como le decían en la película, Inception, ¿no? El Inception, sí, una idea, meterles una idea y, pues digo, o sea, obviamente no engañas a todos, ¿no? Pero con que tengas un grupito que crea esa mentira, ¿no? Pues con eso los políticos intentan justificar sus acciones. Entonces, pues, yo me imagino que Rusia ahorita está en un momento, o sea, me refiero a los ciudadanos, el momento en que se van a empezar a polarizar, porque yo no creo, sinceramente, que puedan creer este tipo de historias, ¿verdad? Entonces, pues ya veremos, veremos qué dice el tiempo, pero pues vamos a otro asunto. Vamos a otro asunto. Por cierto, en este tema no ha dicho absolutamente ni el ministro de Relaciones Exteriores, no ha querido comentar. No quiere decir nada al respecto. Bueno, pues. Gracias. Gracias.